Reducir a común denominador. Si yo tengo dos fracciones como esta, tres cuartos y dos sextos. Reducir a común denominador consiste en escribir las fracciones que tienen el mismo valor, pero tienen un denominador que es el mismo lado. Uno, bueno, se puede hacer por la cuenta de la vieja, que sería así. Voy amplificando, multiplico por dos, seis, multiplico por dos, ocho, esta multiplico por dos, cuatro, multiplico por dos, doce, esta multiplico por tres, nueve, esta multiplico por tres, doce. Ya las dos tienen el mismo denominador. ¿Vale? Pero así es muy lento y farragoso, y si el número es muy grande puede ir a tres años para hacerlo. Entonces, de una manera mucho mejor que es esta. Uno, hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de cuatro y seis? Doce. Y yo aquí escribir. Escribir fracciones equivalentes. Con el mínimo común múltiplo en el denominador. ¿Cómo se hace eso? Antes de hacerlo mecánicamente. Yo pongo aquí el doce. Y digo, divido entre el de abajo, doce dividido cuatro, ¿cuánto es? Tres. Y multiplico por el de arriba, tres por tres, nueve. Doce dividido seis, dos. Dos por dos, cuatro. Eso es reducido como un denominador. Qué difícil es. Edificio es fácil. Dividido entre la de abajo y multiplicado por el de arriba. ¿Otro? ¿De qué? No te enterás. ¿De qué no te has enterado? Lo último, lo de abajo. Doce entre cuatro, tres. Tres por tres, nueve. Divido en tres este y multiplico por este. ¿Y de dónde sacas el doce? El doce, el mínimo común múltiplo. Ah, vale. Lo que pasa es que estoy explicándolo a la pared. Está clarísimo. Ningún profesor va a decir esto, pero yo explico perfectamente porque soy ingeniero. O sea, yo no me equivoco. No me equivoco y además lo hago perfectamente. Para que lo entienda un cerebro humano. Eso no lo va a decir ningún otro profesor. No. Es que es difícil. Hombre, puedes no enterarte. No, no, no. ¿Qué me estás contando, Guillo? Esto es. Es así. Tiene que ser así. No tiene ninguna complicación. Al final acaban dos fracciones que tienen el mismo denominador. O vaya, no. Otra. Es decir, pero mismo esto no... No es ni fácil ni difícil. Tres décimos y cuatro quinceavos. Ahora, el mínimo común múltiplo de 10 y 15. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 10 y 15? No, no, no. No es que lo tengas ahí. Es que lo tendrías que hacer mentalmente después de haber practicado. No tanto. ¿Qué haces buscándolo? ¿Cómo? No. Un dos te responde otra vez. Treinta. Treinta. Y ahora escribo. Vamos, que si no lo tenéis que hacer. Si no tenéis que hacer esto. Y punto. No hay otra. Esto es dos por cinco. Esto es... Muy opuesto. Diez y treinta. Diez y quince. Y esto es tres por cinco. El mínimo múltiplo son comunes. El cinco y no comunes. El dos y el tres. Al mayor exponente. Cinco por dos, diez. Por tres, treinta. Entonces, pongo aquí el treinta. Y aquí el treinta. Y digo... Treinta entre diez. Por tres. Nueve. Pongo el nueve aquí. Treinta entre quince. Dos por cuatro. Oye. Ya está. Este no tenía nada. ¿Cómo aprendí yo? Practicando. Nosotros teníamos clases de tres a cinco de la tarde. Y por la tarde el profe nos ponía, venga ahí, a separación. Y el mío entonces fumaba un cigarro. Entonces se podía fumar las clases. Bueno. Otro de tres. ¿Borro? Con tres igual que con dos. Aquí viene. Tres cuartos. Dos tercios. Y cinco sextos. ¿Qué hago? Mínimo con un múltiplo. De cuatro, tres y seis. Que todo el mundo sabe que es doce. Y ahora escribo tres cuartos. El doce. Dos tercios. El doce. Cinco sextos. El doce. Y ahora hago. Doce entre cuatro. Por tres. Nueve. Doce entre tres. Por dos. Ocho. Dos entre seis. Por cinco. Diez. Tengo tres fracciones aquí. Con el mismo denominado. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues vamos ahora. A mí. A mí.